¿Qué tal, amigas y amigos? Hay un corrido muy famoso allá en Tamaulipas, en Reynosa, para ser exactos, el de Gerardo González. ¿Quién era Gerardo González? Mucha gente ha escuchado el corrido de Ramón Ayala. ¿Se imaginan dónde fue asesinado? Pues les vamos a mostrar dónde le quitaron la vida a este pistolero famoso. Uno de los grandes corridos de allá de Tamaulipas, de los más famosos, me atrevo a decir. Bueno, pues para toda la gente que quiere comprar o vender su casa allá en Mazatlán, Luca Grupo Inmobiliario le ayuda a vender su propiedad. Vayan con mi amiga Giselle, entren a su página de Facebook, Giselle, o entren a la página www.lucagrupoinmobiliario. Aparece el número de teléfono también para que le echen una llamadita y con mucho gusto los va a apoyar para comprar o vender su casa, mi gente. Y si usted tiene alguna propiedad allá en Mazatlán, adelante. Vayan con mi amiga Giselle y disfruten pues de este bonito video. Pero antes enviamos saludos para nuestro amigo Rosario Mendivil Sazueta. Y arriba Obregón, fierro por la 300. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo estamos? Les habla su amigo y servidor Margarito Music. Aquí estamos pues en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Hay un corrido que tiene millones de vistas ahí en el YouTube. Un gran corrido el de el señor Ramón Ayala y sus bravos del norte, el de Gerardo González. Así que antes que nada, un saludo súper especial para Arnulfo Velardes hasta Mazatlán, mi compa. Un saludo súper especial, compa Arnulfo Velardes, que le encanta este corrido. Y a muchísima gente pues nosotros únicamente queremos mostrarles un poquito del lugar donde cayó sin vida Gerardo González. Es un pistolero de los años, allá 70, que trabajó para el famoso Chito Cano también. Pues Gerardo González nació aquí en Reynosa y estuvo pues preso allá en la cárcel de Brunsville, donde se escapó. Donde se escapó y se vino pues a Reynosa. Y entonces, aquella vez que lo asesinaron, vamos a presentarles el lugar donde cayó muerto. Aquí en el centro nocturno es este. A ver, enfócale para allá. En este centro nocturno aquí fue donde cayó Gerardo González. Se llamaba Fonda del Sol, así se llamaba el centro nocturno. Obviamente que ahorita ya tiene otro nombre, pero para que ustedes conozcan, pues aquí en el centro de Tamaulipas está la calle Ocampo y la calle Allende. En la calle Allende. Dicen que en esa ocasión pues estaba tomando Gerardo González cuando llegaron los agentes que venían con la onda de capturarlo, pero pues él no se dejó. Recibió pues 14 balazos, 14 balazos los que le dieron. Cada herido no murió, no murió en aquella ocasión. Se lo llevan al hospital y ahí donde dos días después es donde pierde la vida. Dicen que el médico que lo atendió, que él murió con su escuadra 45 en la mano, dicen. ¿Por qué? Porque mandó a llamar a la gente que le disparó. Le dijo que lo fuera a visitar, pero pues obviamente que la gente tomó sus precauciones. Dijo para qué voy a ir en la gente Prada. Y pues no fue, seguramente le tenía alguna sorpresa ahí este Gerardo González. Un gran corrido de los pistoleros famosos, de los grandes pistoleros famosos de aquí de Reynosa. Un gran éxito de Ramón Ayala. El compositor de aquí, de este, de aquí de Reynosa, el que compuso este gran corrido se llama Reynaldo Martínez. Reynaldo Martínez, él es el compositor de este gran tema. Así que quisimos buscarlo para entrevistarlo, pero andaba ocupadito. Pero más que nada, mostrándoles pues dónde queda sin vida el famoso pistolero Gerardo González. Gran éxito de Ramón Ayala. Enviando saludos pues a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Saludos a nuestro amigo, los del blindaje. Nuestro amigo Manuel Vega también. A toda la gente de aquí de Tamaulipas, que hay mucha tela de dónde cortar. Es un estado donde tiene mucha historia, con muchos corridos, muchos pistoleros, muchas agrupaciones. Saludos al señor Juan Villarreal también. Que él nos dio las indicaciones, nos dijo. Ahí fue donde cayó muerto Gerardo González. Saludos a don Juan Villarreal. Saludos pues a toda la gente. Esperando que les haya gustado este reportaje. Dando a conocer pues el lugar donde cayó sin vida la fonda del sol. Así se llamaba aquel tiempo. Un centro nocturno donde estaba pisteando. Llegaron los agentes por él. Ahí le dispararon, le metió un 14 balazos. No muere, muere dos días después en el hospital. Saludos a toda la gente que sigue nuestro canal y comparten pues todas las historias. Gracias. Margarito Music. Margarito Music. Margarito Music.